que vea mejor salva. ¿Habéis visto como brilla? Voy a recargar los paneles solares Me he asustado Claro, estaba viendo a Matías Con el TCR Me he asustado Estamos en esta, cerca de los 4 Y mañana nos echamos otra par de ellas O tres Oh, que hay lío, ¿eh? En esta vamos a tener fiesta Vamos a ver pelea También Bueno Si se va más rápido Sin ledger va muy rápido Por Simons Creo que es el que corrió ayer Si corrió ayer Y bueno, son 6.800 de Irratti Lo que tiene aquí es A ver Tenemos carrera, chavales Espero que Los GT4 se comportan Otro vale De niveles, ¿eh? 3.800 de Soft La temperatura en pista know ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! La primera curva Es un viraje aquí ¡Qué largo en esa! ¡Uff! ¡El Ostra cae! ¡Suscríbete al canal! ¡Curré al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dar la primera vuelta Vamos a dar la segunda 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 vuelta Sí señor, estoy muy contento con esta vuelta Estoy muy contento Uff, me merece un cigarro Lo bien que lo hemos hecho Yo tengo uno de los Simmons ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que... Vamos, esto nos van... Van a estar tocando los huevos durante toda la carrera 61 se quedó aquí, eh Nos plantamos en 4.500 Contento, eh, con la vuelta, chavales Contento Mira si está Borjita No me he dado cuenta All best, everyone Vamos, vamos a ayudar, eh No, no, no Gracias. Creo que si muy mal se dan las cosas, damos P3. No, 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 no. Gracias. 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 - ¡Suscríbete! 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 Si lo aguantemos a 0.5 no puede tirarse. ¡Suscríbete! 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 Un poco me importa que George me pase, si vamos a buen ritmo, cogete 4 menos, no está más cerca, ¿eh? No creo que quiera pelear ahora, sí tío, pero este es el duro de robar el Simons, además este corre mucho con RS3, pero tengo World Record, Juanjo, en Wally, salió un vueltón, la carrera, no sé si no la podremos llevar, porque esta además cuida muy bien la goma, cabrón, que falla, la de Focus, porque no quiero que vengan los de atrás, hay que tirar George, tío, que está esperando, sé que es más rápido, se ha visto correr, que se ve el de ahí, se ve el de ahí. ahora estoy haciendo yo todo el trabajo voy a gastar más la goma que ellos porque los de atrás ahora se han acercado pero no me gusta el ledger este también va muy rápido si, viene fuerte le podemos coger otro poco de distancia ahora al menos para vosotros la carrera es más divertida a pillarse el pianito ese ya os digo que si me pasa si me pasa Simons no importaría porque a rebufo le voy a gastar menos rueda y creo que le puedo seguir el ritmo no sé qué ritmo realmente tendrá a él vamos si se viera con más ritmo me hubiera pasado ya creo yo vamos 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 Atrás se acercan, ya tiene rebufo No, no es bueno No, no es bueno No, no es bueno No, no es malo aquí No es malo aquí Buenas noches Flector Te voy a dejar pasar Vamos George Tirale No sé si nos podemos ir, tío Tienes que tirar, eh No quiero compañía Un par de este tío puedo aprender alguna trazadinha seguro Si tenemos ritmo y nos aguantan las gomas Ya intentaremos atacarle luego Mira, él se pilla mejor el piano ese y no lo hace tanto extraño el coche como a mí Vale, vale, vale Si tira él yo creo que nos podemos escapar del steam No te voy a dejar de pasar Muy bien para que gastele un poquito de gomas para que me vean los pinreles para que me vean los pinres y parece que no se queda pues aquí vamos a pasar a ver si tiene un poquito más de ritmo que yo pero también tenemos a estos son peces de gordos la gente está todo el día corriendo con el rc3 solo tenéis que ver el gatín que tiene casi 7000 el bicho pero le he quitado la pole, le he quitado lo bailado le puedo seguir el ritmo perfectamente no se va a decidir en a ver quién cuida mejor las gomas un poquito por culo este sting también ahí ya que sí ya no Ahora voy a atacar Espero que Steam sea listo A ver si no podemos ir del cuarto Que tampoco es un cualquiera ¿Eh Freezer? Freezer igual va rapidísimo con el RS3 Pero bueno, tenemos carrera Por lo menos otros Por divertir más Más entretenida Ojalá no vengan los G4 Es de nada es eso, tío De atrás viene muy empalmado, tío Por más que nos pase No se va a ir Si me ataca yo lo voy a dejar pasar Creo que no es óptimo para que no llegue Freezer El que me ataque Pero bueno, él sabrá lo que hace Voy a pegarme aquí con esta gente Ya me está divirtiendo Los G4 gracias a Dios no están molestando nada Como pillan el piano ese Yo pierdo tiempo si lo pillo La atrás está quedando, eso es bueno Me diréis que no están guapísimas estas carreras cuando salen así, ¿eh? No se va a ir ¡Suscríbete! 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 Que está un poco nervioso Pues así que me golpeo Y todo el cabrón Ojo, ojo, ojo Esto viene mal por Fraser Ojo, ojo, ojo La suerte es que nos ha acercado con el rebufo No, quiero la salchicha esa Así que se acerca un poco Lo de ruedas en mi coche lo noto bien No sé qué tal andará Fraser De Simons Hola, amigo, George Bueno, yo te diría hasta que esto es un poco de ruedas Estoy un poquito mejor de ruedas que George Quiero esperar un poco Espero no equivocarme Un poquito de miedo a Sting, la verdad Creo que es el que más ha empalmado está de los tres Y querrá ganar la carrera igual que nosotros Lo bueno es que esta última chica yo creo que Algo mejor que Sting La frenada de la caixa Que es donde creo que se me acerca Gracias por el follow, Rubén Paso por el follow El lechero Vamos a ver Rubén Intentándolo, lo estamos intentando Estoy esperando a las últimas vueltas a ver Irme, no me voy a ir Como a lo que viene Fraser Un fallo no creo que cometa Lo que sí es que puede ser que tenga Algo más más fastidias que nosotros Esa me basta Por eso me estoy quedando aquí Guardando un poco de goma No esforzando yo Empezamos a tirar nosotros El peor Esperar tres, cuatro vueltas más A ver si puedo Me deja Sting Y podemos Darnos la carrera Aún así me está encantando la carrera Me lo estoy pasando genial Y si os fijáis Ahí Sting Le cuesta más meter el coche Hacia el interior Se va mucho hacia el exterior Eso yo creo que es porque No lleva muy bien las delanteras Yo sin embargo El coche lo noto perfecto Tengo un poco más de ritmo Pero estoy aquí a gaza para ello Que salga o no Pues ahora lo veremos Lo vamos a intentar Pero bueno Estos son perros viejos Él sabe perfectamente Que estoy aquí guardando A ver ahora la Sting No Intente Todavía Ya se iba a poner nervioso Cuando lo hemos aguantado bien Ahí el paralelo Un poquito de chapa chapa Pero bueno Con este coche Se permite Bueno y ahora si puedo Yo creo que Viendo que Sting está Muy directo Yo creo que va a ser Hora de Se ha tirado muy a lo de Ivo Gracias por el foro Nico Hey Hello Nico Nice race man Me gustaría aguantar Un par de vueltas más A lanzar al ataque No creo que Veo a Simons Jodido de ruedas Ya eh Si Está jodido de ruedas Me ha estado blinqueando No me gusta un pelo Si puedo lo paso ahora En la recta Uy se los trajo Seyer también va jodido de ruedas Si de conexión también Esperar otra más Por lo menos aquí no le he podido tirar el coche No me ha city No me haici No me haagi No me ha gustado yo os deje de que tire yo un poco porfa o en exteriores uff que cosa más rara he notado ahí en la frenada no, salió fatal de aquí porque ahora me puedo atacar, a ver si le ataca él no lo creo a tirar el coche a mi vale, hemos aguantado ahí ojo que esta es la nuestra eh chavales puede ser la nuestra bueno Sting frena muy bien ahí en la caixa hay que tener cuidado con él pues algo mejor que ellos de gomas pero no os creáis eh son mucho, mucho, mucho más que ellos en este último sector es donde más sufro yo bueno 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 Buena chica, Víctor, ¡vamos! ¡Vamos, hostia! No está lejos, ¿eh? No está lejos, no está lejos, no está lejos. Se pegan, se pegan, se pegan. Hay que aprovecharlo, chavales, vamos. Hay que tirar de algún, ostras, se tira, no pasa nada. Venga, gomas, aguantadme un poco, tío, ya estamos. Vale, ha hecho fatal la primera entrada. Bueno, pero ellos están súper cerca. Vamos, 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 y la goma está en un poquito... No sé si, Manu, hostia, esta está costando la vida. No está, pero estamos, estamos ahí. Lo que sí tengo Manu es el World Record, ¿eh? ¿Eh, Wall-E? Eso sí. Claro, cómo se abre ya el coche aquí. Vale, vale, vale. Vale, nos estamos escapando un poco, chavales. Esto es bueno. Hay que seguir así. Bueno, faltan dos vueltas y ya, no hay nada. Pensé que me pasaba de frenada ahí, ¿eh? Víctor, tienes que estar concentrado, que no te queda nada, tío. No queda nada. Has hecho casi todo bien ya. Solo queda terminar. Lo bueno es que entre ellos están muy juntos. Yo tengo aquí bastante espacio. No, si no, el chat no me molesta, pero gracias, gracias por el consejo. Vale, se van a atacar ahí. Es nuestra oportunidad para sacar alguna decimita aquí. Vale, hay otras cuatro decimitas. Ahí está y otra más. No, no, no. No, no. eso ha sido una mala frenada la última vuelta chavales que les hecha de otra y y y y y y y Ya, bueno done on that one. Deisser también ha sido muy listo, eh. Os he dicho que está aquí con mucho, mucho nivel, eh. Esta gente está a los huevos de correr con el RS3, de hecho creo que acaban de terminar un campeonato hace poco, corrieron la SRO con este coche, lo tienen muy por la mano. Pero quién es el más listo de la clase, el Víctor, sí señor, vamos, vamos hostia. Nice race, guys. Si da gusto correr tíos, la verdad. Gracias chicos. Buah, diseños. Había muy jodida al principio, eh. Creí que Simons no le podíamos aguantar, eh, pero le hemos aguantado como campeones. Ah, estoy súper orgulloso. Me ha costado, eh, chavales. La verdad es que vamos a verlo porque aquí nos hemos llevado a la carrera por listos, eh. O sea, por usar el coco. Usar el coco. Por aguantar detrás y no estar calientes, ¿sabes? Como Steam. Mira lo que le ha pasado a Steam. Steam por ser más agresivo. Este coche con las ruedas es muy, muy crítico. ¿Sabes? Tienes que saber jugar muchísimo tus bazas y utilizarlas cuando más te conviene. Yo hubiera esperado hasta, bueno, Borja, quinto, eh, muy bien también. Yo hubiera esperado hasta un par de vueltas más, eh. Lo que pasa es que ya he visto a Steam ahí caliente y digo, va, antes de tener yo problemas. Porque si no, eso que le ha pasado a George con él, nos hubiera pasado a nosotros. Entonces he dicho, guau, lo paso, intento tirar yo y que se peleen ellos. Antes que me metan a mí el coche y que se lo metan a él. Guau. Sí, se calentó mucho, se calentó mucho. Vamos a ver cuándo ha sido, lo que ha sido aquí, ¿no? ¿De 8? ¿Puede ser? Aquí ya estaba yo delante. He tenido que ser en la 19. Vamos a verlo. Vamos a ver lo de nuestro coche, ¿no? Es más bonito. Pues aquí tampoco ha sido donde le he tirado el coche, ¿no? Ah, bueno, claro, si no le he tirado... Claro, tenía yo el recuerdo de que haya sido la primera curva, pero no. Aquí es donde ha empezado la pelea. Aquí me he abierto para poder acelerar antes que él. He cerrado a Steam y he dicho, sí, ¿me cubres el interior? Pues yo voy para el exterior, chato. Sabía que si ganaba el exterior aquí, luego tenía el interior. La cuestión era no irse largo aquí, aguantarle perfectamente. He traccionado de puta madre. Y aquí, ya teniendo medio coche, así va a hacerse un poquito ancho. Dejar que no trazase bien y para adentro. Aquí pensé que me iba a tirar el coche, pero bueno, ha sido un tío listo. Mejor para nosotros, la verdad. Sí, porque si lo paso en la caixa, luego él me lo hubiera devuelto en la recta. Era lo que yo no quería. Yo lo paso aquí y aquí yo creo que entre la caixa y tal, como yo le iba a frenar un poco de más en la frenada, ¿sabes? Para que se quedara un poquito parado y ganar unos metros, ¿sabes? Para la recta. Aquí he visto que se pegaban y he dicho, buah, esta es la mía. Vamos a ponerlo de más para atrás, ¿no? A ver toda la acción. Aquí, desde el tercer coche. Ahí me he ido un pelín largo que he dicho, buah, digo, me la va a devolver en la... En la recta, pero... Pero salía muy bien yo de la última curva. Tracionaba muy bien el coche. La verdad, muy buen trabajo de Oriole Race Engineering. Unos buenos setups, chicos. Si necesitáis cualquier cosa, podéis contar con él, porque... Sobre todo... Con este coche lo hemos... Lo hemos... Trabajado mucho. Mira, mira, qué paralelo más bonito. Ahí ha habido un poquito de Nesco. Me ha dado un contact por cero. Y no... A ver, vamos a verlo repetido, pero no ha habido... O sea, que todavía quedaba espacio. De todas maneras, el chapita, chapita de aquí. Como yo no, en ningún momento me he ido hacia afuera. Mirar por donde paso, por dentro, en el piano. Aquí ya, evidentemente, sí. Cuando ya he visto que... Que... Que un poco... Yo creo que ha sido un poco... Sí, ha sido Nesco. Todo ahí. Aparte. Nada. Sin... Sin problemas. Ahí había habido chapa. Ahí sí que ha habido chapa entre ellos. George es que no tenía muy buena... Muy buena conexión. Y Fraser igual, muy listo, eh. Muy listo. Y al final se... Se ha llevado a la P2. Y más 81 que ya nos llevamos, chavales. Creo que... Que ya estamos en 4.500. Ya vamos recuperando... Primito. Y que bien que me lo estoy pasando en estas series. Chavales. Si no fuera... En esta carrera, justamente... No ha habido GT4 que nos molestas sentido. Y así da gusto. Da gusto, la verdad. Que... Las anteriores carreras, si queréis echarle un vistazo... Me he tirado... Desde la vuelta 4, detrás de un GT4... Que... Que iba... A menos ritmo que yo. Y eso... No... No te recibo. No disfrutas de la carrera así. La verdad. Que bueno. Nada, chavales. Voy a guardarme la RP. Porque esta sí que... Me gustaría tenerla. Y... Nada. Solo deciros que... Muchas gracias por haber estado ahí animando. Muchas gracias por haberos pasado. Gracias por los follows. No me voy a cenar. Que yo creo que me lo he ganado. Y... Y... Mañana volveremos con... Con más carrerillas. La de la RP. Ojalá... Que esta gente vuelva a correr, tío. Y podamos... Podamos repetirla. Que ha estado muy guapa. La he disfrutado muchísimo. Nada, chicos. Saludinho. Gracias a todos. Chao, chao.